Ejercicio de viernes, ¿no? Híjole, mano. No, no es el primero de viernes. Bueno, bueno, de viernes fuera de casa. Híjole, mano. ¿Cuánta gente nos estará viendo ahorita? No sé, tengo nervios, pero no me debe importar eso, ¿no? Siempre hemos hablado que en la música lo que menos te debe importar es lo que piensa la gente, ¿no? Ya sé. De hecho, por eso hacemos esta mierda de programa, ¿no? Ya sé, ya sé. Digo, ahorita se siente como si no estuviéramos en cámara, mano. Nos podemos ir de filo. Yo siento padre porque estamos como transgrediendo la misión con la que se hizo el proyecto y estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Es un buen, es un primer intento, ¿está bien? Es un ejercicio, ¿no? Y bueno, esto aquí va a quedar y supuestamente hay más gente. Puede enterarse que tenemos un podcast en YouTube. Exactamente. Que se trata de tirar mierda. Yo no lo diría así, pero sí. Bueno, David lo diría, de raspar el mueble, ¿no? Ándale, raspando. A ver, pero vamos a hacer el intro oficial de Iconoclastas. Ok. Bienvenidos. Bienvenidos. Este es el Iconoclastas número 5.5. 5.5. Porque apenas ayer se estrenó el 5. Reload. Y este es el 5.5. Es completamente en vivo. O sea, las otras veces está grabado y se transmite en vivo. No, no es en vivo, nomás está grabado. Pero ahorita sí estamos, ahorita en hora de... En tiempo real. En tiempo real, en hora del centro. Son, ¿qué? Las 7. 21. 7.21. Entonces estamos en tiempo real. Y pues, bienvenido, mano. Y vamos a hacer una pausa para que ande la cortinilla ficticia en el YouTube, ¿no? Yo no sé si sea necesario. Vamos a hacer una pausa. Va. 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 Empezamos este primer ejercicio que no sabemos cómo llevarlo porque nosotros nos clavamos con un preguión que tenemos y en la mañana le preguntan a él, ¿qué pedo? Dice, pues hay que hacer un collage de lo que hemos platicado en estos cinco capítulos anteriores que nos hemos divertido, ¿no? Este, hemos ahí hecho un ejercicio que muchos llaman de valor, ¿no? Porque queremos despotricar. Pues más bien poner las cosas sobre la mesa. O sea, poner la discusión sobre la mesa, mano. Y de hecho son cinco, pero no son cinco. En realidad son seis porque hubo un piloto. En realidad son seis. Exacto. Siempre decimos eso. Es el primer Iconoclastas en vivo, mano. Súper en vivo. Súper en vivo. Aquí ya no podemos editar, no hay guión. No hay guión. Pero, retomando un poco lo del Iconoclastas, cinco, mano. Ya hay comentarios, hablamos de las bandas copias y todo eso. Alguien en los comentarios nos dijo, oiga, también hay que hablar, hablen algún día de los medios independientes. Esa madre está pendiente. Va a ser el próximo, sí, claro. Creo que sí. Está padrísimo. Por ahí salió alguien cuando tú comentaste de George, el finado George de Fuss, de esta banda que te buscaba mucho y que murió. Roger. Roger, perdón. Roger. Sí, hasta volvieron a comentar. Que lo conocieron. Y más cagado porque salió el disco, güey. Y como estoy revisando las revistas, salió la revista en la que el vato yo la dediqué a una editorial, ¿no? Ándale. Roger, al infinito y más allá. Eso. Así un saludo hasta el cielo. Hasta el infierno. No sé dónde te la estoy pasando mejor, ¿no? Sí, pero seguramente se la está pasando bien. Pero bueno, de ahí salieron algunos comentarios más. Digo, creo que hace falta que la gente se meta a YouTube y lo haga más, como más constante, porque de ahí nos da mucho pie para seguir interactuando. Además, de ahí tomamos mucho idea de luego los próximos temas. De cualquier manera, ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va la gente, ya se está dando cuenta. De repente nos manda los Whatsapps y oye, checa esto. Mucha gente ya cada vez se animan más a mandar los videítos para el Vox Populi o la escena opina. Pregúntale a la escena. Sí, claro, claro. El Vox Populi, pregunta a la escena. Que han salido raspados varios ahí con géneros, ¿no? Pues sí, digo, sí, pero ya saben si les quiere. No le hace, no le hace, no le hace. Ahora, ¿vamos a hacer esto? Como dices tú, ojo, ¿no? Tomen de quien viene, este es un ejercicio en el cual nosotros nos divertimos, hay gente que puede entrar en el sí o en el no, o al final este par de pendejos que, ¿no? Exactamente. Y para sumarnos a esta dinámica diferente del día de hoy, tenemos un invitado, ¿no? Pero antes de presentar al invitado, tenemos que mencionar dónde estamos, mano. Estamos en Kitchen Records. En Kitchen Records, que es donde el buen Davis. Ella es K-Studios. K-Studios. Ajá, exacto. No, y de hecho, Davis, nosotros originalmente íbamos a llamar el podcast Lo que calla, el sonido de la calle. Y luego dijimos que iba a ser el sonido de la jericalla. Pero pues no. Pero bueno, estamos aquí donde se transmite el podcast y varios podcasts, o entre ellos ya lo que le preguntaba a Davis del sonido de la calle de Vaquero Negro, que ¿cuántos tenían? 150 y pico episodios. 158 episodios de un podcast. Nosotros vamos a tener una temporada de 12 y ya me la estoy pensando, mano. Y ya nos estamos peleando a las regalías y la chingada, ¿no? Entonces, aquí se hace el sonido de la calle que sale todos los lunes. En punto de las 8. 8 p.m. con invitados. Hay rifas, se juega canasta. ¿Qué más hacen acá? Chisme, chisme. 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 Y musiquita. Y musiquita. Cotorreo. Está bien. Entonces, es la primera vez. Estamos aquí. Gracias, Davis. Muchas gracias. Ojalá se repita. Vamos a ver cómo sale y se repite. Ahora sí. Vas. Venga. Pues bueno, mencionado en el primer piloto que hicimos, Joaco, un personaje acá de la escena y que quisimos invitar como gente, gente que participa en este cotorreo. Y pues, venga ese pinche Joaco. Venga ese pinche Joaco. Con ustedes el señor. Un aplauso para el Joaco. Señor Joaquín, directamente desde Monterrey, Nuevo León. Digo, de Monterrey, Guadalajara. Él no es de Monterrey, tú no eres de Monterrey. ¿De dónde eres originario? Fíjate que nació en un pueblito de Tlaxcala que está pegado a Puebla. Entonces, Puebla está como más cerca que todavía el centro de Tlaxcala. Entonces, va a pesar. La prueba, Joaquín es la prueba viviente de que Tlaxcala sí existe, mano. Ahí está. No, ya. Uno no. Entonces, eres de Tlaxcala, pero tu familia vive en Puebla. Sí, está en ambos. En esa frontera. Y tiene que ver con tu forma de ser, mano. O sea, si eres como muy del centro, pero como no tienes como este raigo a una cosa, a un estado, a una ciudad, pues has vivido. ¿Dónde has vivido, mano? De ahí tuve la oportunidad de irme para Tijuana. ¿Tijuana no? Por mi, ajá, ya más como por mi lado Godín, de profesión. Y de ahí me fui para el DF. Dos años, según son mis compas de La Capirucha. Eso. Aquí tenemos uno de exportación. Y de ahí me vine ya para Guadalajara. Nueve años. Nueve años en Guadalajara. Y es la pregunta directa, ¿es la ciudad que más te gusta, Guadalajara? Sí. ¿Sí? ¿Por mucho? Sí, por mucho. También, Mopo, que aquí lo tenemos. Mopo siempre lo tenemos, güey. Siempre está. Huevo. Mopo. Ajá. ¿Tú cuánto tienes viviendo aquí en Guadalajara, güey? Seis años. Seis años, ¿no? No, manche. Güey, ya son más tapatíos que la fregada. Tampoco manchen, ¿no? Está bien. Sí, ya soy ciudadano, mano. Ahorita, ¿ahorita dónde vives, Manu? Estoy radicando en Monterrey. También por Chamba. Es como Manu Chao, vive en todos lados, ¿no? Solo voy por mi fena zona. Pero mire, acaba de llegar. Joaquín, mucha gente, más de la gente que ustedes creen lo conoce, porque Joaquín está en todos los... No sé cómo le hace. Eres como los santillanes, pero del lado de los fans, ya sabes. Güey, los santillanes puedes estar en un café viéndolos tocar, no sé, en el candela. Y luego te vas al festival. Y ahí están tocando al mismo momento. Con los caifanes, ¿no? Con todo. No, una vez tocaron en la célula que explota. Ah, pues. O sea, pero Joaquín es así. O sea, puedes ir a cualquier evento que ocurra en Guadalajara pre-pandemia y ahí está. Y cuando llegas al otro... Pero también lo pensarías tú que nomás en los de glamour, ¿no? No, no, no. Te lo encuentras en la pinche, en la cantina, en el naval. En el Morelias. Ah, también, claro. Sí. Pero es cagado porque te lo encuentras, pues, ¿no? Sí, pero por ejemplo, algo que por lo que creo que conocí a Joaquín, yo creo que fue a partir de lo... De hecho, a partir de Canica. No sé si fue a partir de este gran tour que ocurrió. Nuestro Guanatur. Nuestro Guanatur. Un tour que existió solo en un sueño y fue un poema que el poeta nunca escribió, ¿no? Y ahí nos conocimos. Joaquín ya tocaba aquí con una banda que se llamaba Kick Polanco, ya no existe la banda. Y eso me lleva a uno de los temas que ya habíamos tocado, ¿no? ¿Por qué se separan las bandas? Ándale. Empecemos con eso. Empecemos con tu historia con Kick Polanco. Bueno, si vamos a casi como a controlar del personaje que tenemos, como cuando lo hicimos con el Norman, ¿no? Que son de esos ocultos, pues, del rock and roll, pero ahí está, ¿no? Bueno, Norman sí se nota, pues. Bueno, el Chaparito ya lo ubiqué como en ese Guanatur, pero de ahí en más me lo ubiqué en todos lados, pues, ¿no? Yo también. Y con esta fortuna de que, pues, eres una persona muy trabajadora, que tu chamba te ha llevado a muchos lados, tiene la conciencia de pagar boletos y de... Comprar merch. Y de comprar merch y de inmiscuirte en ese mundo, ¿no? Sí, claro, o sea... Que poco a poco en este espacio te vamos a ir encuerando de que no es lo que piensas, ¿verdad? Sí, de hecho, a ti te late... o sea, si eres bien pata de perro, mano, ¿pa' qué no? Sí, también. Pero mucho, sí, como dice ahí Álvaro, este... Pues creo que hasta... Es como te lo he dicho, ¿no? A lo mejor como he estado como en varias partes de la República, no ves tanto movimiento como lo veo yo aquí, ¿no? Entonces que veo, por ejemplo, me hago compa de alguien y... Ah, toca una banda, vas a verlo y dices... ¡Wow! ¡Qué buena banda, ¿no? Así me pasó con este... Antes de Maena, que era este... Los... Ah, la banda anterior de Maena era... Sticky Goat. Sticky Goat, ¿qué bandaza? O sea, me acuerdo cuando me encontré al baterista, pues, y dice, ¡Ah, qué onda, se está tocando aquí! Y me mandó un video, yo quedé como en shock de que, ¡Wow! ¡Qué buena música, ¿no? Yo la primera vez que vi a Maena también fue con esa banda. Era como más retraída en ese entonces, pero ya luego, bueno, ya le hizo su show, pero sí es cierto. Y bueno, ese gusto multiplicado por muchas veces que me encuentro aquí con bandas de Guadalajara. Pero yo creo que ocurre en todos lados. Creo que nada más caíste como... Tal vez. ...donde hay mucha gente que está en mis cuidas. Obviamente digo, bueno, mames, en Guadalajara levantas una piedra de un músico también. Bueno, yo creo que sí es como... Nosotros igual no lo vemos porque estamos aquí, pero cuando sales un poco, si te das cuenta que sí hay cajeta en Guadalajara, pues, ¿no? Sí, güey, todo lo que sí sí la hay. O sea, hay cajeta de la buena y de la mala, ¿no? Sí, es como todos. Pero hay cajeta selecta, pues, ¿no? Y a veces vas a algunos lugares, por circunstancias, digo, llámese no capitales, pues no saben qué hacer los chavos, pues, ¿no? Están perdidos porque no tienen una perspectiva de lo que vaya a pasar en nada, ¿no? Exacto, ¿no? Háblate de una ciudad de Guzmán, pues. No, pero también es como más chiquito. A lo mejor Aguascalientes no tiene esa onda, que a lo mejor sí tiene... Aguascalientes tiene mucha banda de arqueta. Sí, o sea, sí están en el estado. Hace mucho, sí. Yo, por ejemplo, de León también ubico, sobre todo antes, que había muchas bandas independientes bien buenas en León. Entonces, digo, Guadalajara, obvio, ¿no? O sea, desde que crees aquí lo ves todo el tiempo. Sí. Por ejemplo, en tu caso, tus nueve años, si pudieras contar con quién te has topado de famosos, o sea, de gente famosa dentro de Guadalajara, o inclusive fuera, ya hay un montón, ¿no? Un montón, sí, claro. Y, por ejemplo, sí, no, vamos, tan lejos, este, pues, yo me quedé, digo, con el Chixamaro, fue de que, ay, no, y ahora presumo mucho, ¿no? Ah, no, yo iba de que de repente te puedes topar a Björk en la calle, porque fue a Tlaquepaque a comprar sombreros, porque vino a un festival, o te puedes topar a, no sé, a cualquiera que venga, pues puede ir a convivir a algún lugar, y tal cual, ¿no? A las tortas del negro, o sea, todos los famosos van, ¿no? La Nitali, todos los famosos van y comen ahí, güey, ¿no? Sí, pero riquísimo. Y te puedes topar a Pichu Gabriel, ¿no? Pero la Chixamaro sí es una personalidad, ¿no? Sí, claro, ¿no? De ese punto hasta esos mismos, pues, ¿no? Sí, claro. Nuestro pequeño Buenos Aires, ¿no? Pero está chido. Nuestro pequeño Londres. Ahora, ahora sí quiero entrar en el tema del por qué las van a separar, de tu experiencia, digo, sin decir nombres, sin rayar los muebles, sin raspar los muebles. Este es más cuidadoso. Por ejemplo, tú que ya viviste una separación de ese proyecto, cuando existía Kik Polanco, ¿cuál razón fue de las que platicamos en aquel podcast? Que tú dijiste, híjole, esto fue el punto que rompió todo un día. Pero determinante. Sí, hay un punto, bueno, varios en común. En este caso, pues, como que el ego, no sé, pudo hacer un balance y, pues, hasta que uno truena el otro y, pues, ya se va. Ya va. Pero ego en Guadalajara, mano, ¿no es cierto? No es cierto, mano. El ego no existe en Guadalajara entre los músicos. Digo, no sé, yo sé que sacaron un disco, que, de hecho, ¿y tú lo viste? Y lo tiró Álvaro. Lo tiró, pero... Tengo grabado ese capítulo. Yo también, güey. Porque me duele, a veces me duelen las cosas, güey, pero... Alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien tiene que hacer. Exacto. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Pero digo, finalmente estuviste un ratote. No, bueno, y en el caso de tu banda, yo, cuando me preguntan, pues, tengo esa facultad que tengo la opción de que me preguntaron, ¿no? Este... Pues sí veo, de principio, como todo el trabajo. Y todo ese empezar es maravilloso, ¿no? Ya si sigues haciendo lo mismo durante todas las veces, pues ya, ¿no? Como mi banda. Culera, ¿no? Como mi banda. Como mi banda el mexicano, mano. ¿No? Este... Hay una... De hecho, hay una portada de canica de... Kik Polanco. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo recuerdo. Aquella sesión de fotos. Sí, sí. Ah, pues sí salió. De hecho, el otro día que estamos revisando las estas, ahí estaba. Y también la tiró. No, no te creas. Sí, portada. Salud, pues. Bienvenido, Joaquín. Salud. Andas de a usted, mi aparte. Sí, déjame por mí. Sí, ándale. Estamos en vivo, ¿eh? Tú dale. El tiempo de tele nos cuesta, pero tú dale. Joaquín, dirige, dirige. Acá con Dave Azcárraga estamos transmitiendo. No, es el Dave Lubezki. Dave Lubezki. Porque es el director de cámaras, ¿no? Ok. Y estoy emocionado de mano. O sea, de... Me emociona mucho venir aquí a Guadalajara porque me da como un refresh de... Digo, aparte por el proyecto que traigo con Sunset, pues las amistades, todo eso. Entonces, llegando y este... De la nada, pues. Oye, ¿qué onda acá el programa? Güey, se agradece, hermano. No, pues qué. Mano, no. Güey. O sea, hicimos este podcast por gente como tú. Mira, tú eres también una... Exacto, lo hicimos para ti, ma. Pero tú eres un claro ejemplo y después de eso íbamos a empezar con lo duro, ¿no? Para que también no se la crea el chavo. Este... De cómo te puedes relacionar siendo buena onda y no castroso y lamehuevos, ¿no? O sea, tú eres una persona agradable, güey, y te metes como en la humedad, ¿no? Y estás ahí conociendo... Tal cual, mano. No, como platicábamos de varios de tus amigos, ¿no? Que le hablan a Tavares 20 veces, ¿no? Y se encuentran a Enrique Blanc y se encuentran... Y Yair, y no, oye, ¿y sabe qué? Y mi banda, y sabe... Y no, y este güey... ¿Yair el de la academia? Yair, no, Yair Cardoso. Ah, Yair Cardoso, güey. Y este, como la humedad, pues ahí está, ¿no? Y cotorreando, y pues ya de repente... Pues te has hecho muchas amistades de este llamado. Eres un RP, ¿no? Sí, amistades bonitas. Bonitas. Ahorita, antes de empezar, lo duro y directo, vamos a empezar con tu comercial, mano. Bueno, déjame, te tomo la palabra en este punto. Joaquín viene aquí porque va a presentar un video. Hoy se estrena, tiene ahí una especie de convivio. Viene a presentar un video de Sunset Party Love. Yo en varios episodios de... De lo que calle el sonido de la calle, acá en Conoclastas, salgo con el merch de Sunset Party Love, van a presentar un video que es un cover de Dolphan, que también le ha tocado a Dolphan ahí su... Su cachetadito. Pero un cover de Dolphan de la canción de Persephone, ¿cierto? Sí. Una canción que, pues... Más que cover, o sea, la llamo como reversión, ¿no? Porque sí le hicimos como un estilo como dark pop. Y nos encantó cómo quedó. Esta rola la produjo Moja. Y hoy sale a las 10. A las 10 el video. Y si le echas agua, se moja. ¡Mopo! Ya empezamos con... Ya empezamos con las chascarrillos. Oye, pero sí, mira, eso que dijiste... ¿Cómo es? ¿Dark Pop? Dark Pop. ¿Es como el sello de tu banda? No, 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 de esta canción. Ah, ok. La reversionamos. Ajá, a Dark Pop. Porque tu banda sí se encasilla como en el pop. O electro. No, no, no. Como synth pop. Electro, ajá. Yo a la mía le puse a Band Pop. Bueno, me lo volé de los calientes. Yo a la más grande le puse Cuca. ¡Ah! ¡Mopo! ¿Qué hacen los toques o qué? No, güey, pero por ejemplo... Ya no los dimos, güey. Ya para cerrar el comercial, en un ratito te vas a esa onda y para que estén todos al pendiente en el canal de YouTube de Sunset Party Love y en el Facebook. Si están en Guadalajara, de alguna forma u otra les va a llegar el comercial y la compartida porque Joaquín tiene las manos metidas en muchos lados, mano. Entonces, pues qué bien, mano. Felicidades, ¿no? Muchas gracias, mano. No, no va a estar. Porque a mí me consta que sí han tardado, pero han estado ahí dándole yo. Sí, hemos estado trabajando lento, pero bonito. Eso es lo más llevadero, ¿no? Lo mejor, ¿no? Pasarla bien y aparte son dos, ¿no? Con Mariana, pero bueno, realmente hacemos full band. O sea, así tenemos toda la agrupación. Pero tú eres el productor, ¿no? Pues es, ¿cómo dirías de verdad? Bueno, tú y Mariana son como... Los líderes. Sí, entre Mariana y yo llevamos el... Los caimanes. Exactamente. Son el rostro y la cara. Sí, está ya, ya aprendió de estar en Guadalajara. Ella qué bonita y tú qué feo, ¿eh? Bueno, yo creo que si lo paramos como que la parte como administrativa, que es como la engorrosa y todo eso. Te habla de nuestro flor, Mariana. Pues sí, Mariana y yo. Mariana, o sea, ella qué bonita. Y este qué feo, ¿no? Sí, pero pues así debe ser. Así debe ser. Es el balance. Bueno, Sunset Party Love. Sunset Party Love. Pone tu gorra. Ahí está. Ahí está. Ya nos regaló unas púas. Ahí está, Sunset Party Love. Ahí luego el buen... ¿Las púas, mano? Las púas. Aquí tenemos unas púas. Nos dio unas púas. Y fíjate, ya hacen synth pop, entonces tocan el sintetizador así con la púa. A ver, híjole, a ver, saca la mano porque... Híjole, esas son canales, brother, espérame. Sí. Oye a lo otro. Ahí están las púas de Sunset Party Love. Es esa, es esa, pero pues se ve bien chiquito. Pero bueno, ahí está. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la parte difícil. ¿No? Te vas a poner un reto. Va a haber un rally. No, no, pero como estamos haciendo un recuento. Un recuento. También hablamos de... Creo que es uno de los más exitosos. O sea, tuvo más views. O sea, tuvo 23. 23 llevamos. Este, de las canciones, las mejores canciones del rock mexicano de todos los tiempos. Que lo hizo la revista GQ. GQ, esa revista que yo sigo, me recomendaron mi tinta y todo el pedo. Hubo varios, varias canciones, fueron como 15. Digo, tú no, tú, creo que tú no, esa vez no mandó video a Juaco, ¿no? Fue Santi, que el Santi dice, güey, Azul Violeta, a mí me tocó cuando era un adolescente, el Santi se fue. Y yo digo, güey, Azul Violeta lo conocen desde Tlacomolco para acá, ¿no? Ya sé, güey. Pero es cierto. Tú tienes algunas canciones que digas, güey, las mejores del rock mexicano de toda la historia. No por bandas grandes, chiquitas, las que tú digas, güey. Esta canción... Las de Juaco. Ajá. Las de Re, de este... De Café Tacuba. De Café Tacuba. Todo el disco se te parece. Sí. Es que mencionaron, en esa lista estaba Las Flores, ¿te acuerdas? Las Flores. Entonces, está en re. Bueno, o sea... Tanto por musicalmente, tanto como que, pues, te conectas mucho de morro, ¿no? Entonces, como que, por tanto esa mezcla, sí... ¿Alguna otra banda? Que de menos de 20 años para acá, Manu, algo que he salido de 20 años para acá. No, pues, tú mamas mucho de... No, yo sé, pero alguna que... Pero a este le gusta Reino y ese tipo de cosas, ¿no? No, ¿te gusta Camilo VII? ¿Te gusta Camilo VII? Sí, sí. A mí no, nada, nada. Sí. Pero bueno, pero bueno, otra canción más... ¿De ahí para acá? De ahí para acá, de allá para acá. Ah, bueno, este... Y hasta localmente, ¿eh? De lo que... Manu, es tu momento, date. Híjole, este... De nuestros carnales, de los de Coloso, me encanta su... Sí, su group. A mí a lo mejor no veo identificar una canción buena, pero ellos en vivo te entretienen machistas. No, no, a ver, no, estamos desviando. O sea, estamos hablando de las mejores... De las canciones... De las mejores canciones de todos los tiempos, güey. Digo, sí, está chido, pero es de todos los tiempos, güey. Sí, sí, sí. Te la voy a poner difícil, pero piensa en una, de 20 años para acá. ¿Qué es lo nacional? Colores Santos, este, la... ¿La de Mexa, te parece algo así? No, la otra, la de Don Sález, su niña de Pizarro, bailando. Ah, eh... El Último Día, creo que se llama. El Último Día. Ah, esa canción es muy chida. Esa yo también creo que es una gran, gran canción de Guadalajara. No sé si le pega a todo mundo, pero es el pedo, güey. Que sigue siendo, seguimos siendo muy localistas. Y sí, creo que las bandas sí deberían detener o deberían detener como a dejar de ver a Guadalajara. Es que no veo como ese salto, más bien yo veo un gap como de hace 20 años. De hecho, algún comercial va a tocar Venado Meraki, Colores Santos, Oliver Gersa, el 10 de julio. En una ubicación secreta. No me gusta Venado Meraki. No, no me sí. Pero yo sé que sí. De pop fino está chido, ¿no? Hay uno bien feo. Bueno, estamos en... ¿Alguna otra que quieras mencionar? ¿Ninguno? No estoy más de estas bandas locales para acá. Ok. También no digo... ¿Tú con cuál te quedabas con Fobia, no? Eres medio... Fíjate que... Pero eso ya hace 20 años. No, pues yo tengo sin cuello, maestro. Digo, de las que mencionaron, a qué vez yo mencioné que de Fobia tenía varias que la verdad sí me parecen muy chidas. Sí, agarramos y acotamos un poco a lo que está haciendo Joaquín ahorita porque le valió madre lo que le dije. Bueno, me voy a meter en su pedo de... De lo local. Ya tengo la mía, anda. De lo local. A mí una gran, 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 gran canción es una de Vaquero Negra. Ah, ese bollazo. Ese bollazo. No, creo que, por ejemplo, Susy Cuatro sí hizo unas grandes canciones. La que hizo con Leo Larregui. Saludos, Odín. Remote Control. Ojalá me hagas un descuento cuando vaya a producir contigo. Luego de mañana. Yo te lo consigo. Sí, muy buena rola. Esa, la de Remote Control, es una gran, gran canción y no está lista de... A mí es la que más me gusta. A mí, por ejemplo, una gran, gran canción se me hace esta de Baltasar. ¿Cuál de todos? Lluvia. Tente, tente, no soy tú. Creo que es Imperio, ¿no? Imperio. Imperio. Esa es una palabra. No, y aparte el arte que le meten en el cine, en la cámara. Todo lo que hace Baltasar está... Lástima. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito, que ya... Creo que ya no existe Baltasar. Sabe. Era un... Quizá va a saltar, ¿no? Ah... ¿Por qué? Creo que Baltasar agarró a Dolphán y les... Descansa. Va, sí, Balphán. ¿Tú quieres decir de... Ah, porque si a Dolphán están en un... Oye, sí, cágate, cágate de energía. Como dicen en inglés, un hiatus. Un hiatus. Cágate de energía. Ojalá así ya... Llegas un amigo mío de Monterrey, güey, que viene expreso a entrevistar a Joaco. En unos minutos va a estar aquí con nosotros, güey. No mames que es él. ¿Sabes quién estoy pensando? ¿Sabes quién estoy pensando? ¿Sabes quién estoy pensando? Yo aquí le voy a dejar mi lugar, cabrón. ¿Con unos minutos? Y es una sorpresa que no te esperabas. Te va a venir a entrevistar un influencer, ¿no? Fíjate. De las redes. Ahí te va. Está padre porque tuvimos que tener este momento de evaluar ese pedo. Ajá. Porque Joaquín, ya como mencionamos, es amante de hashtag la escena local tapatía. Aunque ve esta chida... A ver, ¿y te pasó eso en Monterrey o no te engranó? Lo que pasa es que llegué en la pandemia, entonces cuando llegué, pues ya todo cerrado. Entonces no he descubierto esa parte. Seguro hay cosas bien perras en Monterrey. Pero seguro sí. Para empezar, el cabrito, güey. Cabrito. Sí, la carne asada que hacen allá. La carne asada. Chicharrón. No, pero bueno. Pero digo, Joaquín aplica mucho esta onda porque Joaquín, pues eres ingeniero en diseño industrial. Ojo, chavos. Si ustedes andan en el rock and roll, es cuando vale la pena estudiar algo para poder soportar las cosas que no le gustan, ¿no? El vato ha ido a Coachella, ha ido a muchos lados porque tienes un oficio y aunque estás todo mugrosito, tatuado y la chingada, hay una empresa que lo contrata y le paga un dinero. O sea, el rock and roll lo deja, al menos en mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ingeniero. Amante de la escena. Músico, güey. Filántropo, güey. Filántropo. Este, entrepreneur, güey. Ah, la madre. Y Playboy. Ah, sí. Y Playboy, cabrón. Ahí está. No, entonces, no, ya te veo. Y en algún tiempo fue Paparazzi. Fue Paparazzi. Paparazzi de la canica también. También. Sí, cierto, te tocó estar en la canica. Todos pasamos por la canica, güey. Exacto. Ya sé, güey, desde Sidarte hasta Juaco. Ojalá lo menciones. Ojalá, mano. Ojalá en la serie de Netflix. Salga ahí. ¿Quién sería? No estoy spoilereando ahí mi pinche vida. ¿Quién interpretaría, qué actor interpretaría a Juaco en la serie de Netflix de la canica? Preguntas para todos. Diego Boneta, güey. Chale, güey. Ya vimos que el vato se trae. Yo pensé en Armando Manzanero, cabrón, ¿no? El vato se trae, entonces sí puede interpretar, güey. ¿No? A mí me interpretaría Chatanuga, güey, ¿no? Ya se murió, mano. A ti Rafael Inclán, güey, ¿no? Ya se murió, güey. Alguien más nuevo. Ya se murieron todos ellos. Güey, uno es Aldis. Mátame esa. Roberto, ¿ya llegó por ahí Roberto? Mopoberto. Mopoberto, perdón. Vamos a tener que someterte a las preguntas del influencer de Moda Mano. Que ya me tocó a mí, güey. Ajá. Digo, no sé si está bien o está mal, pero ya no es mi problema. Yo aquí me voy a quedar, pero ahorita le vamos a dar el espacio. ¿A quién va a llegar? En un momentito más. A Mopoberto. Mopoberto Martínez. De la Garza. Influencer. Viene de Moda Mano. Mano, a ver, ahí va. Vamos antes de que llegue el Mopoberto con las otras preguntas. Platicábamos after programas, ¿no? Y el Juaco, a ver qué vamos a preguntar, ¿no? Porque es como una... Juaco vio una novela, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Pues va y invierte en su video y se junta con la gente. Pero ¿quién fue el primero que te puso un pinche puñaladón por ahí atrás? Digo, no pensiones nombres. ¿A qué circunstancia te pasó? Exacto. No nombres, no somos tan chismosos, ¿no? No sí somos. Así que dijiste, ¡ah! ¡Qué culeros! ¿No? ¡Qué culeros! Con alguna... Sí, pues yo creo que... En tu misma banda, ¿no? Sí, mi propia banda. Es como que... Ya hasta que hay un punto que es que ya no aguanto, ya mejor. Te fue quitando como el romance de... Sí. Pero la cosa es que no te... O sea, para agarrar vuelos y para atrás nada. A cuatro cuacos, haces un fan. No. Todos vimos en la onda y la chismada, ¿no? Con Chemin. Ajá, ¿no? Todos así, ¿no? Pero no es necesario, estamos... O sea, ya hay uno. That's enough. Está bien. Ahí viene, pues parece que tenemos... Pues siempre hay un tóxico en cada banda, ¿no? ¿O dos? Ese sería un buen tema, ¿eh? Así como que... Ahí sí, ahí sí rasparíamos muchos muebles, como dice David. Pues ya está, ya está listo. Pero todo sería de que se anime cada quien. David, ¿quién es el tóxico en tu banda? Sí. Échele, no le saques. ¿Tú eres el tóxico? Si no, si no, si no conoces... Tú eres el albarito acá, el castrante de... Órale, perros, trabajen. ¿Y tú qué hiciste? Y no sé qué, y la chingada, y ensayen. Está bien, es como debe ser. Yo soy, güey. Ahí está. Bien. Entonces toda banda tiene su... Tiene su tóxico, todos. Su tóxico. Venga, señor Mopo Berto Martínez de Monterrey. Desde San Pedro, de Garza, García, Chipinque, Casa, a un lado de la gente de Cemex. O sea, ya tenemos nuevo, güey. De la Garza, güey. Ya tiene nuevo... ¿Cómo están con su... Para empezar, ¿cómo están con su nuevo gobernador? Sí, sabemos como... Está chingón, güey, porque es el reino del norte, ¿no? Está chingón, tenemos la reina del norte. Los Targaryen. Está chingón, güey. Sí, y se meten entre primos. Sí, claro. O sea, de hecho, mi papá era primo de mi mamá, creo, güey. Y por eso tengo este pedo para hablar, güey. Sí, tienen problemas genéticos, ese pedo, güey. El paladar en dedo, pues, es genético. Es muy extraño, mano. Pero bueno... Pero entre primos. Dijeron primo y prima, pero entre primos. Entre primos. Mano, pues aquí, mira, tenemos un invitado que es el Joaquín. Joaquín. Joaquín, güey, nomás. ¿No llegaron en el mismo avión de casualidad? Sí, pero yo venía en primera clase, güey. Por eso no... No, 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 no. No, no, no. No, sin pedo, güey. O sea, no hay pedo, güey. Ok, pues... ¿Tú entrevistado, mano? No, no, pues estoy... O sea, está con madre este estudio, güey. No como donde siempre grabo, güey, ¿no? Estamos muy limitados, güey. Aquí está poca madre. Ah, perdón, es donde me he grabado en Iconoclás. Donde grabamos Iconoclás. Perdón, güey. Perdón, güey. Se me va el pego, cabrón. Pero está poca madre, güey. O sea, estoy muy emocionado. Ya conocí los K-studios, güey. O K-studios, güey. K-studios. Podría pronunciar K-studios. Sí, es difícil, güey. Pero bueno, ya te acostumbras en Monterrey. Hablan mejor inglés, güey. Ya te vas a acostumbrar, güey. Pero pedo, güey. Este, estoy, güey, súper así, no sé, güey. Es un pedo, güey, tenerte aquí, cabrón. Estoy muy emocionado, güey. Compare. Gracias. Porque yo sé que eres un ser extraño, güey. O sea, vienes de un lugar, cabrón, que no existe, que es Tlaxcala, güey. O sea, eres como un amo, ¿no, güey? O sea, ajá, güey. Te apareces en todas las fiestas, güey. Yo no sé cómo le haces, cabrón. Ajá, güey. ¿Las ojeras, mano? Estás cabrón, güey. O sea, aguantas. Un día te pueden ver en un restaurante, güey, y después estás en el Américas, cabrón. Y amaneces en Monterrey, cabrón, ¿no? O sea, güey, ¿cómo le haces, chico? Ya no. Ajá, y el soleado. Y luego en la barranca, ¿no? Sí. Y luego así, y luego con tu perro, el Bonzo, güey. Bonzo, ¿cómo se llama? Bonzo. Bonzo. Saludo a Bonzo. ¿Hasta dónde está Bonzo ahorita? Él ahorita está en Puebla. En Puebla, saludo. En el pueblito, perdón, donde te dije. San Buenaventura. Que no existe, güey. San Buenaventura se llama. ¿Qué pedo con tu vida, güey? O sea, ya cuentas la neta, güey. O sea, haces viajes dimensionales o qué pedo, güey. No sé, cabrón. Pues, afortunadamente, pues, ahorita está en Monterrey. ¿Sabes qué es ahí? Están como la base, creo que le dan como tipo sitio. Sí, sí, sí. Está allá, entonces salen muy económicos los... Es muy comercial esta ruta. O sea, es como... Es como ir al Def. Está como... Es como Harry Potter, el que está en el andén tres y medio que te pasas... Pues, así es Monterrey, güey. Que te pasas otra dimensión. ¿Se ubica? ¿No han visto la película de... Sí, sí, sí. Está muy comercial esta ruta. De hecho, tienen a Harry Potter, ¿no? Que es el presidente municipal de Monterrey, güey. Es el hijo de Colosio, güey. Es Harry Potter, güey. Claro, güey. Es el príncipe armometido, güey. Va a traer un equilibrio contra Pri y Morena, güey. Ese cabrón y movimiento sonado. Es el hijo del rey muerto, cabrón. Ese güey está cabrón. Va a ser presidente, ese güey. Realmente cuadrón, cabrón. Nos acaba de romper el compliance de los partidos el Mopo Berto. Sorry, güey. Perdón, güey. Estoy adelantado en mi época, güey. Estoy con madre, güey. Estoy emocionado, güey. Es que son los infueltos pagados para decir... ¿Tú fuiste un influencer pagado? No, creo que no, güey. O sea, no necesito, güey. Parece que necesito nada, güey. No, güey. A ver, pregúntale a Joaquín de Guadalajara. De Guadalajara, güey. O sea, a ver, güey. Tengo una duda, güey. O sea, la neta, sí estoy entusiasmado de entrevistarte, pero quería entrevistar mejor a tu vocalista. O sea, la neta, sí. O sea, te está con madre, güey, ¿no? O sea, qué pedo, güey. Sí, a este sí se usa a Marianita. O sea, la neta, sí, güey. Pero, pues ya estás aquí, güey. ¿Qué tengo que hacer, güey? O sea, no hay pedo, güey. O sea, pero bueno, a ver. ¿Qué es Sound Party? ¿Cómo es eso, güey? Sound Party. Hablando, bueno, perdón, repito esa pregunta. Este, sí, me han, este, así como del tras, de que, hey, ¿qué onda de tu vocalista? ¿Por qué no viene? Y esperamos, obviamente, ver a Marianita. Y así, no, o sea, ya están los canapés, güey, chido, güey. Gracias por venir, güey. Y bueno, este, sí, ojalá que también Marianita se integre en una siguiente entrevista. Estará súper chido. Claro, o sea, está súper invitada. O sea, más que tú, obvio, güey. Ya sé. Es cierto, güey. Y pues, Sound Party es un proyecto que ya tenemos desde hace tres años. No sé si cuenta la pandemia o no. Claro que cuenta la pandemia, hermano. Entonces, sí, tres años. Pero a los pocos meses que fuimos sacando una rola, luego otra rola, este, 2018 fue muy bueno para nosotros. Sacamos tres canciones. Y con esas tres canciones nos empezaban a invitar a tocar a festivales o a otras cosas. Y empezamos a hacerlo. Completamos un set pequeño. Y empezamos a tocar aquí en Guadalajara 2008, 2019. Y ya está ahí, ¿no? Y bueno, tuvimos chance todavía a alcanzar a tocar a Monterrey. Oye, güey, ¿qué pasa en Monterrey, cabrón? O sea, la neta, ¿qué haces allá, güey? Pues, por mi jale Godín. Ah, ok. Pero, o sea, ¿de música o vale ver? No, de música, no. Todavía no puede llevar a... ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué aquí Guadalajara sí, Monterrey, no? Que es la cúspide del mundo, güey. O sea, San Pedro Garza, güey, es la pirámide, ¿no? La cúspide, cabrón. ¿Para qué nos manda a vivir allá a Marianita? Ah, no, pues ya, ya tiene, güey, ¿no? O sea, sí, ya tiene, güey. Ya se te lo juro, güey. O sea, está con madre, güey. Está con madre. Está bien. Pues, muchas gracias, Mopoberto. Muchas gracias a los iconoclases. Un programa que, bota, vaya a querer mucho. Yo también quiero hacer una pregunta, Aler. O sea, antes de que se me vaya, porque es la primera vez que... Bueno, es la segunda vez que la entrevisto. Ajá. Güey, ¿qué es de cierto, cabrón? Me acaban de decir que eres hermano del Mopo, güey. O sea, me acaban de decir, cabrón. Yo no tengo comentarios al respecto ahorita, Mopoberto. Está bien, pues, Mopo no llores, cabrón. Tengo comentarios. Es un tema muy sensible todavía. Pero lo voy a externar en algún momento. Está bien, está bien. Pues, muchas gracias, güey. Gracias a ti, Mopoberto. K Studios, güey, que está poca madre. Mopoberto de la garza y garza. Y sada, sada garza. Garza sada. Garza sada, perdón, güey. Es que como son primos, güey. No me bajan, güey. Ya se me confunde, güey. ¿A dónde vas a ir ahorita? No, pues, este, voy a ir a, voy a entrevistar a Marianita. A la carnita sada. Voy a ir por una carne sada. Vamos a la carnita sada para, para. Llevar unas ahogadas, aunque sea, ¿no? Vamos, compadre, cabrón. Porque es como es de Puebla, güey. Voy a llevar unas ahogadas, cabrón, güey. Vamos, cabrón. Pero vamos ahorita a la, a la, este, a la premier de Persephone, mano. Ah, pues, vamos, va. Ahí está. Ahí está, güey. Ahí está. Muchas gracias de estar acá, cabrón, ¿no? O sea, estoy espaciado, cabrón. Muchas gracias, Mopoberto, güey. Muchas gracias, cabrón. Y allá hay chéveses. Sí, gracias, güey. Moprona, güey. Sí, aquí te quedas en tu casa. Ah, Jota. Una sección más. O sea, o sea, ya me pusieron de relleno, güey. Ya. O sea, literal, soy relleno salitario, güey, ¿no? Porque ese güey va al baño y me quedo de relleno. Oye, pero ¿qué tiempo falta programa? No, nos queda, ¿cuánto vamos de veras? ¿Como cuántos minutos vamos? Vamos a media hora. Ah, bueno. O sea, esto no es que sea... Dije, me preocupé porque dije, no veo discos y no veo como la parte... Esto no es que no sea profesional, es como el teletón, cabrón. O sea, te está pasando en vivo, güey. Exactamente. O sea, es una mamada, güey. O sea, es una mamada. Ok, dice que 10 minutos más, Jorge. Ah, no, no. Ahora el Álvaro es el que está produciendo, mano. No nos da, no nos da para tanto, cabrón. No, pues es tu programa. No, pero por ejemplo, lo que me pasó cuando a mí me entrevistó Mopo, es que luego me estaba haciendo sentir muy incómodo, mano. ¿Te está haciendo sentir incómodo? No, no, no. No, pero Mopo no está aquí, güey. No, es Mopoberto. Ah, Mopoberto. Pero ¿por qué tienen el nombre muy similar, mano? Pues porque también creo que es Primo, güey. Porque son Primo. Porque es Primo. ¿Quién es el Pirata, güey? No, la neta yo, güey, ¿no? Ese güey se pinta el pelo, güey. O sea, también es Moporaxia, güey. Moporaxia. Es todo, hay un Mopoverso. Mopo, Mopoverso. Hay un Mopoverso. Por cierto, ¿vieron Lucky, güey? Yo también no veo Lucky. Ay, te tienes que ver, Juan. La voy a ver. Estoy con madre, güey. O sea, estoy real, güey. No, estoy con madre, güey. Es para tocarlo en Iconoclastas el tema. Después... Pero, pues, tendría que ser con alguien que ve cine, ¿no? Como no que sea el cabrón que tú no ve ni madre, güey. O sea, es el pinche chatanuga, güey. O sea, no sale de ver los polibas. Es cabrón, mames, güey. Mames, güey. Tú de aquí te vas al estreno, Juaco, del... Sí. Te voy a preparar la carne, güey. Tienes que ir a preparar la carne. Sí, te voy a prender el asado. Pero, ¿cómo está ese pedo? ¿Qué vas a hacer, güey? O sea, no entiendo. O sea, ahorita sí, neta. Así, en serio, güey. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahorita me voy para el estreno de Presefone. Preparamos la carne y a cotorrear. Obviamente, el estreno va a ser en el 3 de marzo, mano. Ah, ok. Correción no entendía. Ah, y este... Oye, no he hablado. Sí, y por cierto, aprovecho el comercial de que vamos a tocar el 16 de julio en el Showcase. Aquí muy cerquita de Chapalita. Ah, sí. Ya están todos los... Con Ross Mancini. Los... Los... A saludos ese cabrón también. También debes entrevistar a Ross Mancini. Sí, güey. Estaríamos a ganar. Con madres, güey. O sea, aparte es un look afro, güey. Estaríamos a ganar. Entonces, otra vez. Sunset Party Love. ¿Qué día? El viernes, 16 de julio, en el Showcase. Aquí, este... Por la derecha, Chapalita. Ok, pero están los datos... Pero es una locación secreta o...? No, ya es ahí, en el Showcase Studio. Ah, sí, además, Showcase Studio. Sí, de buena idea. Y es de gente... Ahí está limitado el cupo. Sí, desafortunadamente, pues, es un foro pequeño. Vamos a hacer dos shows, dos de 40, para no estar como toda la gente ahí. Y vamos a estar tocando con Ross Mancini. Ok, muy bien. Ya se va, Mopoberto. Adiós, Mopoberto. Nos vamos con la... Híjole, mano, nos dejan... Güey, nos dejas en una situación bien... ¿Por qué, Mopoberto? ¿Verdad sabe qué, mano? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Es que está como raro. Nos agarra como muy así, güey. Sigue todos así como en curva, güey. Es parte del en vivo, ¿no? Diría mi amigo Robo. Es parte de tu poder de improvisación. Exacto, exacto. No, manches, güey. Oye, Joaco, eres de las personas, me interesa esta pregunta, ¿qué ves que puede aportar a esto que amas tanto? Que dices, güey, está bueno el programa, ¿por qué crees que está bueno fuera de que dos soberbios hablen de lo que piensen en cuanto a la música, no? ¿Qué crees que este tipo de ejercicios puede aportar? Pues musicalmente porque refuerzas el gusto, ¿no? Y lo que está chido, me ha gustado mucho de que hablan de un disco, eh, por cierto, estoy esperando esa excepción. Bueno, hablan de un disco y hablan la historia de ese disco, eso está bueno porque así también se descubren historias que dices, ay, güey, yo también tengo ese disco y yo no sabía esa historia que tiene ese disco y entonces te hace como... No, y sobre todo quien es un almanaque de esas cosas es el Álvaro, digo, no, o sea... Mira, todo esto es conocimiento. Pero sí, por ejemplo, sacas un disco, ah, esto lo grabó Perenganito con su... Y yo así de, no mames, güey, yo en ese entonces estaba en la secundaria, mano. Voy a hacer las transmisiones en vivo, voy a echar el gol, este, desde mi cantón, así no es Key Records, no, es mi cantón, ajá, Records, este, con estos recuentos, ¿no? Creo que es momento de platicarlo y que la gente, me gustaría invitarlos a que compartieran. Tipo, yo tengo, este, notas de cinco sucesos de 1996, ¿no? Ustedes ni nacían, no tenían... No, yo, no, ya, 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 ya. Pues tipo, ¿no? Pasó esto y esto, ¿no? Y revisar año por año y que la banda aporte, ¿no? Porque este tipo de documentos, documentales, cuando no aparece alguien, pues no, todo mundo te echa así. Ah, no, no, digo, digo, aún así vas a quedar mal, ya sabes, porque siempre va a faltar a alguien, güey, incluirlo, como lo que pasó en Rompan Todo, de que, güey, te faltó incluir al tío de tu, güey, rájate, ¿sabes? Entonces, pero, por ejemplo, en ese ejercicio que vas a hacer, ahorita, por ejemplo, tengo la duda con Davis, ¿cuántos años tienes en Guadalajara, Manu? ¿Está ahí en un año o desde el 2007, güey? ¿2000? No, pues ya también, otro Jalisquillo adoptado, sí, pero, sí. ¿Tú relacionas muchos eventos musicales o de bandas de aquí de Guadalajara desde ese entonces o lo fuiste descubriendo después? Por ejemplo, si un día Álvaro te dice, oye, voy a mostrar cosas que ocurrieron en el 2009, güey, ¿sí tienes como una referencia de eso? Él, por ser de Chihuahua, lo que me platicaste un día, tu influencia en Agabache ni del rock en español sabías, ¿no? Ni de Caifanes, ni tanto eso, o sea. ¿O sea, a ese grado? Sí, sí, Top y otras cosas, pues. Pero, por ejemplo, alguien de Guadalajara que cuando llegaste dijiste, ay, no mames. No, 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 obviamente cuando llegué, sí. Traduzco, no, no, obviamente cuando llegué, sí había bandas sonando más cabrón. Para los que no hablan inglés. Porque no se oye lo que dicen. Pero, por ejemplo, una banda. Que se te quedó luego luego. Ponle un nombre, ponle un nombre. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llegué, sí, plástico. Ok. Pam, pam, pam. Pararara, pam, pam. De cadencia. Las últimas, allí va, las de salida. Pablo, Pito Pérez nunca lo ubicaste. ¿No te tocó? Pito Pérez. Pito Pérez, por ejemplo, no me tocó. Pero Pito Pérez sí fue como de esa época, ¿o no? Sí, la misma época, sí. Sí, según yo lo tengo. Oye, te que dijiste, yo tengo una historia que me atrapó hablando de eso, de ese impacto que te da. ¿Lo puedo contar? Sí, claro, hermano. Tú, oye, te que dijiste, este. Joaquín, estás en vivo. Eso, tres, dos, uno. En el 2010, que fue cuando llegué aquí, al poco, al medio año que entré con mi banda aquí en Polanco, empecé como a conocer músicos, ¿no? ¿Y qué onda vamos a este bar, no? Y fue cuando empecé a conocer a ustedes, ¿no? Y me acuerdo que esa vez, mi primera ida a ese bar, no sé si se acuerdan que el gallo va, el que ahorita es el Peter Brown. Ajá. Ahí el gallo. A mí el gallo me gusta. Sí, de ese otro, güey, yo. Sí, eso, lo bien. Y entré a ese evento y dije, ay, güey, está tocando, voy a ver qué onda con la banda, Fue como mi primera experiencia de ver bandas de originales aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces entro y está tocando, no me acuerdo si primero era Dolphan o Colores Santos, pero dije, guau, qué buena música. Desde entonces. No, pues qué buena bienvenida, ¿no? Sí, qué buena bienvenida. Entonces yo creo que eso me marcó muchísimo para decir, güey, qué onda, este... ¿Qué pasa aquí? Sí, qué pasa aquí. ¿Qué está pasando? Y cuando estaba buscando también yo banda en los grupitos de Facebook, ¿no? Eh, qué onda, este, ¿quién ocupa baterista? Y todos, ah, qué onda, este... Pues yo ocupo uno, qué onda, Kiley, y ve a calarse, ¿no? Y resulta que de los cinco a los que fui... ¿Te fijas? Otro se mete en Tinder y este se mete en Facebook, ¿no? Sí, yo, 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 este... De esas cinco bandas todas eran de originales, entonces dices, güey, qué onda, güey, qué chido, ¿no? Pero, por ejemplo... Se me hizo bien perro eso. A mí sí me llama la atención este pedo de que, neta, Dolphan y Colores Santos desde el 2010. Digo, yo los ubico de hace seis años, güey, máximo. 10, 11, sí. Sí, Colores Santos, sí, también. No manches, güey, no manches, no manches, sí. Sí me estoy equivocando de año, pero sí, por ahí. Pero, digo, sí es por ahí, güey. Sí, digo, no sé, o sea, es lo que me sorprendió. Esa fue como mi primera impresión, impacto de Guadalajara en cuestión de bandas originales y se me hizo muy, muy chido. Digo, obviamente, todo el tema de las colaboraciones siempre ocurre. Siempre ves un montón de bandas estando con, o sea, músicos de diferentes bandas con bandas de Guadalajara, o sea, los mismos de Guadalajara, obviamente, mezclándose todo el tiempo. Creo que a mí es de las cosas que más me sorprenden, güey. La facilidad de mezclarse todos, güey, contra todos, ¿no? Es como una gran orgía musical. Hablando de este pinche recuento que voy a hacer, ayer que volví a escribir este pedo, en la revista número 3, 3, 3 de La Canica, por ahí del 80, 97, hubo un bar que se llamaba el Bar Fly y estaba entre que se había acabado el Roxy y el Hard Rock estaba empezando, pero estos güeyes tenían mucha amistad con los que hacían los conciertos. Y de repente, pues, estabas en el barecito que tenía buen equipo y todo, y pues ahí estaban los de La Lupita, y ahí estaban, no sé qué, y era como, tocaron los hongos. Era bien frecuente que, pues, todas las noches palomeara gente de alto nivel. Ese medio, ese. Los amigos invisibles, el control machete, el plastilio. O sea, toda esa gente que circulaba, ahí el Bar Fly era el lugar para ir a cotorrear. Y muchas veces ni era el negocio, era como el RP de los vatos y era el bar, pues, que estaba, y tú de público, pues, güey, veías palomazos cada rato bien chingos. O sea, los hongos, esa banda era de Aldo. Era de Aldo, del Eric, de un chingo de bandas. Según yo, hasta Siddhartha llegó a tocar con los hongos. Según yo, como Bataco. Pues, Gustavo. Según yo hasta ahí. Sí, muchos, muchos. Sí, un chingo de músicos. Y ya no mames, Aldo, yo creo que es el único tipo que mencionamos en todos los programas. Y el Cholo también. El Cholo. Venga, nos invitamos al Chongo Plastas. No, ¿cómo? ¿Cuál es el que es este? Y como Castras. Los y como Castras. Los y como Castras. Hay como unos saludillos ahí, ¿o no? Mi mamá, mi mamá, que llegue temprano. A Gabriel Aurips, el Víctor, ¿qué onda Vic? De Palmera de Mate. Se ríe, pero no sé, ya no supe qué. No sé, yo también. Vero Arevalo, ahí está también. Saludos. Perdón, pero es la primera vez que interactuamos en vivo. Siempre esto lo planeamos y lo hacemos. Normalmente ya estamos tomados antes. Ahorita nos estamos poniendo tomados. Apenas manifestando. En tiempo real. En tiempo real, mamá. Exacto. Y bueno, otro de los temas que tocamos en este podcast queríamos compartir con nuestro invitado haciendo el resumen. Fue el que consiguió, fue ¿por qué las bandas se separan? Las bandas sobrevaloradas. Las bandas sobrevaloradas nos quedamos en ese pedo. En ese. ¿Tú tienes alguna banda sobrevalorada? Ni siquiera me voy a limitar a Guadalajara porque ya queremos llegar más lejos, man. Ajá. Queremos llegar hasta donde se pueda. Para ti, Davis, ¿una banda sobrevalorada? ¿Te acuerdas que le preguntamos a varios de los que vinieron al otro podcast de un músico sobrevalorado? Y que muchos dijeron el Slash y no sé qué. Ajá. De banda así que digas, ¿qué pinche está? No, pero Nacional. Vamos a, ¿una banda sobrevalorada Nacional qué tiene, mano? Nacional. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Estaba sudando, güey. Ya lo tenías acá, güey. No, no, no. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? A mí. Venga, venga. Creo que Fobia, güey. Hijo de eso, ya van dos veces que me patean. Güey, ni si nos mudamos, ¿no? Sí, no, es la última vez que venimos. No, pero ahí estaba una vez los bien vivos, güey, y fue decepcionante. Sí, tuve una época muy decepcionante cuando ya nomás era Leonardo y el otro... Y Obigüidobro y Paco. Como en el 2010. Sí, fácil, que ya estaban desmembrados, pues. Bueno, ajá. Bueno, digo, válido. Válido. Porque la otra vez, cuando estábamos hablando de este tema, que creo que fue el podcast pasado, fue Ángel, ¿no? Ángel de Dog Union. Y así luego, yo soy muy fan de Ray Coyote. Una banda sobrevalorada. Ray Coyote, hijo de... Y yo, hijo de... Entonces, ya, güey, ya van dos bandas que me patean las pinches vacas sagradas, mano. ¿Qué otras de las que dijiste ahí rescatarías ahí? No, no, no. Está chido, está bien chido. ¿Qué rescatar? ¿De qué? De bandas sobrevaloradas. Sí, de las bandas sobrevaloradas. Ah, yo no he comentado ninguna, pero este... Pues, es tu momento, Juaco, estás en vivo. No sé, este, por ejemplo, tal vez mis carnales de Funko, digo, me... ¡Hijo de su madre! Digo, son mis superbrothers. Sí, no, yo creo que tiene, ¿qué tiene? O sea, los admiro muy cabrón, güey. ¿Qué le hace? Este... Digo, qué chido, ¿no? Qué chido que les va así. Ajá. Pero yo he visto bandas bien pasadas de lanza que digo, ay, güey, también se debería... Equilibrar el... Ajá. El alcance. La gimnasia y la magnesia. Pero digo, bueno, hay un trabajo atrás, ¿no? De RP, no sé, de todo eso. Güey, de años de trabajo. Insisto, los santillanes, nadie les va a quitar... Digo, me voy por el lado musical. Ah, no, yo sé. Nadie les va a quitar... Masters. No, son una institución, mano. La megamúsica que son. Sí, claro. Son una institución. O sea, eso nadie se los va a quitar. Eso es un hecho. Sí, sí. ¿No? Y, bueno, eso fue sobre el tema de las bandas sobrevaloradas. Suelta otra mano, ya habías dicho algunas, pero suelta una ahorita, a ver si es cierto. Así con... Que ahorita que traes esto... A ver, ajá. Unas telas a truá. ¿Por qué me bloqueaste? ¡Ah! Me bloqueaste. Yo fui uno de... Me bloqueaste. Lo viví, ¿no? Con el Joaco así, tan buena onda. Sí. Y un día, de repente... Sí, es que sí me agüité una vez. Sí me agüité. Cuando, pues sí, hubo unas diferencias con... Vamos a decir, un rose, un rose. Unos comentarios, unos muebles. No, no, y es que no fue algo directo. Fue como algo que... Indirecto. Ajá, de que yo defendí como, güey, te vas a esta lanza y... Y la gente así me agüité y se lo dije. ¿Y sigues trabajando con esa persona? ¿Quién? Ta, 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 ta. No, yo no. Y nos marcamos. Le dije, ¿sabes qué? Es que la neta me agüité, güey, te voy a bloquear porque... No sé, me hizo chido esto que hizo. Sí, me hizo bien un caballero, no como yo. Tú sí eres un caballero de los de antes. Sí, la neta, te pasaste a mi... No, y fíjate, y tú, o sea, y este cabrón preguntándote por qué me bloquea, si este es el rey de te borro y te bloqueo, o sea... Sí, se atreve, ¿verdad? O sea, la audacia, mano. Pero ya estamos en chisme local. Sí. Bueno, a ver, el chisme más allá, yo te pregunto a ti, otra banda sobrevalorada nacional, para que no te metas aquí en broncas. Nacional para mí, a ver, uy, DLD, güey, se me hace horrible, espantoso, horrible, horrible, espantoso. Va, te la compro, te la compro. Ajá. Te la compro, va. Y luego trae el vato a estar en el sinfónico de Saborromo, sin tener como esa trascendencia de todos los que ahí participan. No sé, DLD a mí se me hace horrible, espantoso. Bueno, a mí, digo, está bien, sí, te la compro. Y de hecho, a mí, el tema del sinfónico, a mí más que sobrevalorada, se me hace como, ¿neta, es necesario? No, güey, pero güey, yo creo que sí es necesario, ¿no? O sea, es como tú decías, esa banda nostálgica y todo, que tienen su... Por algo, no sé, pinche, Billy Idol sigue saliendo de gira, güey, ¿no? Porque lo necesita la gente, güey. Bueno, también. Y aquí le estás... Digo, yo he vivido varios sinfónicos y mis amigos participan ahí, pues, y lo he vivido. Y es una delicia para la gente que está ahí, güey. O sea, es un... Para ellos es como su todo, güey, ¿no? Te propongo algo. Venga. Te propongo algo. Un día invítame hasta la fila de adelante al sinfónico. Ya vemos. Te invito, te invito. Porque mi vieja ya del segundo se aburrió. Ya ves, y con Cheve incluida y pasa backstage para conocer al... Uno, siendo como de oldies, yo no voy con toda la nostalgia, pero puedo observar a todos los nostálgicos siendo felices, güey, ¿no? No, digo, güey, o sea, en mi boda seguramente en algún punto va a sonar Llegando a la fiesta. Ya lo vi, güey, va a pasar, güey. Y no está en mi control, güey. No va a pasar. Está en mi genética. Claro, o sea, ya va a estar, güey. Va a existir, güey, ¿sabes? Pero bueno, ya... Yo fui a la boda de Davis también, ¿eh? Sí. ¿Y fue el Kala? Fue el Kala, no. ¿No? No lo invitaste, ¿verdad? Nuestro amigo el Kala. Vamos a traerlo. El Kala no existía mi sal. Un día hay que invitarlo. No, o sea, nunca lo hemos cotorregado. Ah, pues sí, no hay que invitarlo. Ah, pues ahí está. Vive muy rápido el Kala, siento que está todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo está como... Pero bueno, uno de los otros temas que platicamos eran las bandas que copiaban. Ahí sí tú mandaste unos comentarios, pero más allá de eso, a lo mejor localmente, a lo nacional, que tú digas, esta banda me suena a otra cosa. No tan obvio, o sea, como algo que... Kik Polanco quería ser como Kinky, pero con una persona de... No, no, claro, ojalá, güey, ¿no? Claro, ojalá, güey. ¿A quién admiraba Kik Polanco? Ese es el... ¿Cómo vamos a entrar por ahí? A Pablo Milanés. Pues, si se habla como más a mi banda, ¿no? A la otra, pues ya para qué. Ok, ok, bueno. ¿A quién admira... Ay, que políticamente te mandó a la verga, güey. ¿La otra pinche banda qué? Yo de mi carrera no a... No, digo, bueno, digo, si quieres lo digo. No, no, pero... No, pero, de tu banda ahorita, de Sunset Party Love, ¿a quién dices? Esta es nuestra referencia, pero no la estamos copiando. No la estamos copiando. Eh, muy bien dicho, ¿eh? Por ejemplo, Cheney Smokers. Cheney Smokers. Pónganle en vivo y tenemos mega show, ¿eh? O sea, a lo mejor la relación como medio poperas, pero justamente lo que estamos haciendo es como full band. Sí rellenamos esos huecotes de mojas, sus guitarrazos, hacemos... Pero no es copia, pero siempre tienen esa referencia. Es referencia. Güey, hay un... Fíjate, tengo... ¿Y la tuya, Manu? La tuya es mala palabra, Manu. No, güey, pues lo que yo hago es... Porque ahí te gusta Perjam y esas cosas. Sí, pero viene de esa parte alternativa y de... Yo crecí con el rock and roll de los noventas, güey, con el guitarrazo. Pero, pues, sigues escuchando otras cosas y, pues, todo se metió una mezcolanza de... Uy, también me gusta mucho Steven Wilson, güey. Pero no tocas eso. No, no, pero lo mezclo. O sea, ese güey hace pop y hace progresivo, güey. Entonces, esa mezcla me late que no tiene como un límite, güey, ¿no? O sea... Yo en mi música, como me gusta mucho el taco de chicharrón y el mezcal, pues también hay una mezcla como eso, güey. Fíjate, voy a hacer... Ahorita que estamos hablando de eso, de las bandas, me pasó que había una banda que sonaba... O sea, sonaba demasiado a algo que no lo identificaba, güey. Solo sé que son algo. Y la escuché precisamente en las últimas etapas o de RMX o en las primeras de Rock 101. No me acuerdo, güey. De hecho, estaba... Porque sí escuchaba esos programas. Escuchaba mucho una locutora muy buena que me parece que se llama Betina Moreno. Es una chavita. Muy buena, sí. Muy buena. Y entrevistó una banda que era como del DF, una cosa así. Y puso la música y no me pareció nada espectacular, pero me remitió algo muy... Que algo ya había escuchado. Es cuando entrevistan al vato. Fíjate, tú puedes... Eso es nuevo, güey. Tú puedes decir, mi banda tiene estas influencias o me gusta tal cosa. ¿El güey? ¿Sus influencias? Literal, güey. No, nuestras influencias es el Top 40 de Spotify. Y yo, ¿qué? Ah, cabrón. O sea, entonces, era un tiktokero el vato. Exacto, güey. Para mí era un tiktokero así. En lugar de... O sea, estoy cubriendo algo que sé que está funcionando ahorita y estoy haciendo música en función a eso. Y nada más. Y ya, güey. O sea, pero lo dijo Descaramen. Hasta la morra yo sentí casi como que... ¿What? Y suena crudo, ¿no? Pues suena muy... Es mejor que de repente que una banda diga, quiero hacer música para pegar, ¿no? Mejor... Mejor dices. Somos muy fans del Top 40 de Spotify y yo así de... Soy fan de una lista de rolas o de una... De lo que marca tendencia, ¿no? O sea, digo, que honesto, pero, güey, obviamente esa madre no ha vuelto a sonar, por lo menos no la he escuchado, de que tirándole al pedo del Top 40, o lo que... Güey, para empezar, no sé ni siquiera qué significa eso, güey. O sea, ¿cómo lo traduces eso en tu música, güey? El vato lo dijo, pero obviamente es una chaqueta mental, una puñetota, güey. Pero bueno, ya. Aparte, güey, todavía no son las 10 y... Y ya estamos metaforizando, sí. Ya estamos metaforizando con cosas del onanismo, que le llaman, ¿no? Exacto. Este... Pues, Cuaco, ¿qué pedo? Este... Vienes de regreso para acá, ¿no? Nos llevamos a la carita asada. Sí. Este... Digo, que no lo vean más. Otra vez, otra vez, dilo. Otra vez, dilo. ¿De cuándo de tu tocada? Porque vas a regresar otra vez para tu tocada con Sunset Party. ¿Dónde vas a ser? No me perdí cuando fui ahí. Sí, vamos a tocar el 16 de julio en el Showcase, aquí en el Showcase, aquí en estudio de cerca, aquí en Chapalita, con nuestros canales de Royce Mancini, para que le caigan mano. ¿Ya se bañó el Mancini o no? ¿Ya se bañó? Que se peine un poquito. Pero a ver, Royce Mancini, dicen nuestros canales de Royce Mancini, pero es Royce Mancini y su banda. ¿Cómo se llama eso? Eso sí está bien chido. Ah, es que bueno, Royce Mancini y el Departamento de Caballeros. Exactamente. Ah, pues está bien. Boletos y todo. ¿Cuánto va a estar ya del evento? La cooperación va a ser de 150 y cheve. ¿No le pierden o qué? O sea, bien Siddhartha. ¿Qué me va a tocar Siddhartha, güey? Pase uno. Pase uno, güey. Así, apúntenle, güey. Así se baja un balón, güey. Así se baja un balón. Se llega a vender en mil. Ya les dije. Pechito bajando. No, no es cierto. Muy bien. Pues yo creo que Manu, digo ya. ¿Cómo vamos, señor productor, David? Ya, ya, ya nos pasamos. Estamos grabando la bici despedida. Sí. Fue un placer transmitir en vivo. Estuvieron, no sé, dos personas ahí. Vamos a ver qué pasa con este ejercicio. Ya sé. El señor productor. El productor real de Iconoclaces es el patrón. Pero no me deja meter tanto mano. Y si no, pues bueno, nos vemos en YouTube. Este fue un ejercicio por tener al chaparrito ahí. Muchas gracias. Es especial. Ese sería el episodio 5.5. 5.5, que en realidad es el 6, que es la mitad de la temporada. Por eso lo quisimos hacer así diferente. Y ojo, ¿no? Ojo, ojo. No pagó por el spot, ¿no? No, no, para nada, man. Para nada. Pero bueno, les debemos, neta, les debemos lo de los discos. Porque tú querías despedazar algunos, ¿verdad? Querías que te pusieran en esta tripe. No me traje los discos. Están en mi casita. Es más, te vamos a mandar los discos. Yo estaba pensando... A ver cuál me toca, ¿no? A ver cuál me toca de discos. Más bien, te los vamos a mandar y mejor nos mandas un video con la reacción de este no. Este sí va para qué. Para costar al tiro. Se los debemos, pero acuérdenme que es un happening. No sabemos si va a ocurrir pronto otro live. A lo mejor sí, a lo mejor no. Estamos... Vamos al día. Muchas gracias. Esto fue Iconoclasta 5.5. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a ustedes, hermano. Joaco, Sunset Party Love, que lo chequen ahí en las redes. Sunset, Sunset. Don Álvaro Macías. Gracias, Davis, por el espacio. K-Studios. Ya saben... Cuando quieren hacer un podcast. Ajá, exactísimo. Y si tienen algo de venir, vénganse para acá. Está súper loco aquí el estudio. Eso fue Iconoclastas. Nos vemos. Gracias a producción. Dale, bye. Bye. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muy bien. Gracias.